Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Metropolis. Pero si quieren saber lo que voy a mencionar, quédense porque vamos a comenzar. Y bueno gente, aquí estamos dentro del juego de Metropolis. Como ya ustedes saben, hace un par de días se los traje. Miren, hace dos días les traje el primer video que es donde explico básicamente todo. Les voy a dejar este video aquí abajo en la descripción por si quieren entender un poco más de lo que va el juego de Metropolis. ¿Ok? El día de hoy me quiero enfocar es en el tema del pre-shile o el tema de la pre-venta. Que anteriormente, en el video que yo subí anteriormente, tú le dabas click aquí y no hacía nada. Ahora si le damos click aquí, hay un apartado donde muestra lo que sería la pre-venta. ¿Qué dice aquí? Pre-venta de NFTs de Metropolis. Dice, aprovecha para adquirir estos NFTs exclusivos de edición limitada y mejorados disponibles durante la pre-venta. No pierdas esta oportunidad única de construir la ciudad más exclusiva de Metropolis. Bueno, como lo dice aquí, estos NFTs que se van a vender en esta pre-venta van a ser NFTs de edición ilimitada y aparte van a ser exclusivos. O sea, que luego de esta pre-venta, más adelante, las personas que entren en el juego y compren otros NFTs, otros terrenos, otras ciudades, no van a poder adquirir estas porque estas solamente van a estar disponibles durante esta pre-venta. ¿Ok? O sea, básicamente es para darles de cierta manera una exclusividad a las personas pioneras en el juego. O sea, las personas que están de primeritos que van a empezar con este proyecto, que van a darle su apoyo y van a empezar a surgir y a salir adelante junto con Metropolis. ¿Me entienden? Entonces es como que una exclusividad o es una especie de bonificación o de recompensa a las primeras personas que empiezan en este proyecto de Metropolis. Entonces, aquí dice que quedan 6 días, 20 horas y 39 minutos para que empiece la pre-venta. Las personas que quieran adquirir estos NFTs tienen que estar muy pendientes porque son limitados. O sea, no son infinitos. No es que van a poder llegar un millón de usuarios, un ejemplo, y van a poder comprar un millón de estos NFTs. No son limitados. Cada uno de estos NFTs tiene una limitación de número. ¿Me entienden? Por lo menos, miren, este poco común tiene nada más 200 existencias. O sea, que solo 200 personas van a poder adquirirlo. Este tiene 100 existencias, este 60 existencias y este tiene 30 existencias. Esto que vemos aquí son las construcciones. O sea, son las edificaciones que tú vas a poder construir en tu terreno. Y estas edificaciones son las que te van a generar a ti un beneficio, o sea, una ganancia. En este caso, la poco común vale 45 dólares. El extraño o el raro vale 45 dólares. El épico vale 75 dólares. El épico vale 125 dólares. Y el legendario vale 225 dólares. A diferencia de los NFTs comunes que se van a encontrar más adelante luego de esta preventa, estos NFTs tienen más tiempo de vida y tienen mejor ganancia. ¿Me entienden? Por lo menos, este tiene 60 días de vida y diariamente te produce 7.5 token metro. Recuerden que el token de este proyecto se llama token metro. Aparte de eso, tiene un ROI de 30 días. O sea, que tú en 30 días vas a recuperar la inversión que has hecho y los otros 60 días de vida, porque tiene 60 días de vida, si lo pueden ver aquí, ¿no? Van a poder obtener la ganancia que va a generar este NFT, ¿ok? Esta inversión en este NFT. Este extraño, pues tiene un periodo de vida de 70 días. Genera 12.5 metros diarios. El reingreso de la inversión es de 30 días. El retorno es de un 233% de la inversión realizada. Y las existencias son 100, ¿ok? Este igualmente de 80 días, 20 metros diarios. El ROI de 30 días. Aquí está la producción. O sea, el retorno va a retornar el 200 por 66% de la inversión que tú realizaste al comprar esta edificación. ¿Me entienden? Y el épico, el legendario, perdón, pues aquí está su precio. La 90 días dura. 33 token metros diarios. 30 días para obtener lo que sería el retorno de tu inversión. Que eso es lo que significa ROI. Y 300% de ganancia, básicamente. O sea, ahí también tiene nada más 30 existencias. O sea, que solamente hay 30 de estos que van a poder comprar en esta preventa. Aparte de eso, gente, están los terrenos. Recuerden que los terrenos ustedes los tienen que adquirir para poder construir los edificios que ustedes compren. ¿Sí me entienden? O sea, si tú compras una de estas casitas, pero no compras un terreno, no vas a tener donde construir ese edificio. Tienes que comprar el terreno para poder hacer la construcción. Y aquí están, entonces, los terrenos de edición limitada que se van a vender durante esta preventa. La ciudad vale 195. La pequeña ciudad vale 300. La ciudad mediana vale 340. Y lo que sería la ciudad grande vale 615. Aquí están los tramas, que los tramas básicamente son la cantidad de edificios que puedes colocar. En este puedes colocar 10 edificios. En este 13 edificios. 16 edificios. 20 edificios. La producción es de un 50%. De estas de un 60, 70, 80. Y las existencias son 50 de estas, 30 de estas, 15 de estas y 5 de estas. Así que la ciudad grande, que sería la más épica y la que mayor ganancia te va a generar, nada más tiene 5 existencias durante esta preventa. Así que solamente 5 personas van a poder comprar esta ciudad. ¿Me entienden? Porque son, este, son ilimitadas. O sea, no pueden comprar. Todo el mundo las va a poder adquirir. ¿No es cierto que la persona que llegue a tiempo y las compre son las 5 personas, las primeras 5, son las 5 personas que van a poder obtener estos NFTs exclusivos? Y bueno gente, esto era lo que les quería mostrar. Falta muy poco tiempo para la preventa. En 6 días ya vamos a poder estar comprando estos NFTs. Así que las personas que quieran arriesgarse, vuelvo y repito, como todos mis videos, siempre lo voy a repetir. Los proyectos NFTs, los proyectos de criptomonedas y todo lo que tiene que ver con inversiones en internet, siempre conlleva un riesgo. Y tú tienes que estar dispuesto a asumir ese riesgo. Si tú estás dispuesto a asumir el riesgo, quieres apoyar el proyecto de Metropolis y quieres ver los resultados que puedes tener con este proyecto, entonces tienes 6 días para entrar esta preventa. Igualmente, después de la preventa, van a poder seguir comprando otros NFTs y otros terrenos NFTs, pero no van a tener las mismas especificaciones que tienen estos. O sea, las ganancias, el tiempo de vida y todo lo demás no va a ser igual a los que tienen estos NFTs que son exclusivos de la preventa. Y una cosita más, gente, antes de terminar el video, quiero explicarles sobre el tema de un sorteo de un NFT que se va a realizar para Metropolis. ¿Ok? Este sorteo, gente, para hacerlo, simplemente tienen que unirse a mi grupo de Telegram. ¿Ok? Tienen que darle like a este video. Tienen que darle mucho like, mucho cariño, mucho amor a este video. Suscribirse al canal y meterse a mi grupo de Telegram. Tienes que estar suscrito a mi canal y tienes que meterte a mi grupo de Telegram. Ya que en el grupo de Telegram es donde voy a pasar toda la información de lo que se tiene que hacer para poder ganarse este NFT en el sorteo que voy a realizar. ¿Ok? Ahí les voy a poner una tarea muy sencilla, básicamente. Les repito, tienen que suscribirse a mi canal y tienen que compartir este video. Este video que estoy subiendo, este video que están viendo en este momento. Tienen que compartirlo y pasarme un capture de que realmente han compartido el video con su nombre y esas cositas. ¿Me entienden? Igualmente, por eso les digo que tienen que unirse a mi grupo de Telegram porque en mi grupo de Telegram van a encontrar este apartado que se llama sorteo Metropolis 1NFT. Y aquí es donde les voy a explicar realmente las reglas. ¿Me entienden? Entonces, si quieren participar en este sorteo y ganarse este NFT para el juego de Metropolis, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Únanse a mi grupo de Telegram, ahí les voy a pasar las reglas para participar. Y una vez esté todo listo, todo ordenadito, voy a realizar el sorteo en vivo para que la persona ganadora pueda llevarse su NFT. Eso sí, el NFT será entregado al momento en que el juego sea lanzado. ¿Me entienden? El juego todavía no ha sido lanzado. El juego está en desarrollo, pronto ya se va a lanzar, falta poco para que lo lancen. Pero el NFT a la persona que gane se le va a entregar cuando el proyecto esté ya totalmente lanzado. O sea, cuando ya se pueda jugar. ¿Sí me entienden, no? Eso era lo último que les quería decir en este videíto. Así que muy atentos con ese sorteo y muy atentos con la preventa si es que quieren alcanzar estos NFTs exclusivos. Así que espero que el video les haya gustado. De ser así, recuerden dejar su like, suscríbanse al canal, activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videíto. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye, bye.